Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos en este caso al vídeo de novedades de 7 Delicines Grand Cross Gente, tenemos un montón de contenido en este evento de Halloween siempre diré que este juego no deja de sorprenderme, no deja de hacer las cosas bien y es que, bueno, lo que podría ser una actualización totalmente normal lo que podría ser una actualización basada en, bueno, que te pongan algún eventito relacionado con Halloween y demás es que las personalizan un montón actualmente ya sabéis que tenemos que enfrentarnos a demonios caracterizados en Halloween lo cual es una auténtica locura y aparte también ha caracterizado como tal el hall de la ciudad si estáis viendo por aquí, estamos aquí en el hall donde te lleva directamente el evento y es que aquí hay un montón de cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar en particular algunos enemigos que estamos viendo por aquí que ahora os explicaré qué es lo que nos ofrecen y cómo enfrentarnos a ellos, etc y aparte ahí tendríamos el enfrentamiento contra los demonios caracterizados en Halloween de verdad, es una maravilla aparte tenemos música nueva y es que, ya os digo, no sé mis 10, mis 10 porque Netmarble no deja de hacer las cosas bien sin embargo, vamos aquí a hablar no vamos únicamente a chuparle el pito a los señores de Netmarble sino que también venimos a hablar sobre las novedades así que vamos a empezar que hay un montón de cosas lo primero, tendréis una nueva historia de Halloween una historia que os aparecerá con un icónito azul si aún no me he terminado la historia principal sí, no he empezado, ¿vale? dejadme en paz pero bueno, una historia que aparecerá con un icónito azul lo tendréis por aquí y simplemente tendréis que completarla para poder acceder a los eventos como tal del evento general de Halloween así que accedla, da bastantes recompensas un montón de diamantes un montón de piedras de Awaken cosa que os agradece bastante así que perfecto por otro lado, ¿qué tendremos por aquí? pues vamos directamente a la taberna porque tenemos un nuevo login bonus login bonus bastante generoso la verdad, nos regalan un multi en el banner actual, gente así que no hace falta tirar diamantes de hecho, tendréis muy posiblemente un vídeo tirando el multi del honor como siempre a cada banner en el banner de Halloween pero como estaréis viendo por aquí nos han dado 5 tickets el día de hoy y nos darán otros 5 tickets el martes que viene así que no os preocupéis podéis conseguir sin ningún tipo de problema al menos tirar un multi en este banner y si suena la flauta pues bueno, conseguir a Elaine o conseguir a Meliodas que los dos la verdad es que vienen bastante bien son dos personajes bastante chulos el hecho de que sean especiales de que sean de Season, ¿no? pues les da un punto positivo que no tienen el resto de personajes por otro lado, en el login podemos conseguir dos skins de la taberna que también se pueden conseguir por otro lado y también podríamos conseguir un ticket SSR de parte 1 además de, obviamente, colgantes bueno, lo estáis viendo por ahí, ¿no? colgantes SSR y también un dupe de la guila y digo dupe porque yo ya he conseguido mi primera guila y vosotros también podréis conseguir a vuestras guilas como veremos un poquito más adelante así que no os preocupéis porque lo iremos viendo pero bueno, un login bastante jugoso la verdad un multi totalmente gratis lo cual se agradece para poder probar suerte en el banner mi intención es tirarle únicamente un multi así que si no tengo suerte pues bueno, tendré una segunda oportunidad el martes que viene cosa que se agradece bastante podéis tirarlos en forma de single pero no os lo recomiendo porque obviamente si tiráis un multi vais a tener 11 personajes en lugar de 10 así que mi recomendación es obviamente que os esperéis a poder tirar el multi luego, por otro lado tendríamos el evento de Exchange un evento de Exchange en el cual podremos conseguir a cambio de estas calabazas las cuales podremos conseguir en los propios demonios podremos conseguir todo lo que estáis viendo por aquí yo ya he comprado prácticamente todas las cositas entre ellas hay skins de Meliodas tanto de cabeza como de arma y una skin de Lane de cabeza porque ya sabéis que Lane no usa arma por otro lado podremos conseguir un total de 4 dupes de Gila durante el evento en este Exchange lo cual quiere decir que con más la que conseguimos del login tendríamos 5 y aparte otra que podemos conseguir por ahí tendremos los 6 dupes podremos hacer a Gila 6 de 6 que es algo que yo personalmente voy a hacer porque me ha gustado bastante el personaje tendréis el HT de Gila lo antes posible por otro lado tendríamos las skins de la taberna que yo ya las he comprado todas bueno, simplemente por tenerlas no me he fijado aún si hay alguna de ellas que tenga un efecto especialmente interesante y por otro lado por aquí pues los típicos objetos de desarrollo los típicos golgantes SSR que solo podremos comprar una vez al día como siempre así que simplemente tendremos que ir vaciando esta tienda lo más rápido posible para quitárnoslo de encima así que perfecto luego como estábamos viendo por aquí vamos a ir directamente al evento de la plaza que es el que os estaba mencionando porque en el evento de la plaza tenemos combates distintos vamos a tener 3 tipos de combate una vez desbloqueemos la historia esto es importante vais a tener que desbloquear la historia y es que conforme vayáis avanzando la historia os van a aparecer combates en la plaza que podéis elegir cuál hacer aquí tenéis el fácil ahí a la derecha tendríais el normal y ahí al final tendríamos el difícil estos combates que de hecho ahora nos enfrentaremos a uno de ellos nos vamos a enfrentar al difícil obviamente el difícil es el que más recompensas da pues obviamente nos van a permitir conseguir recompensas relacionadas con el evento en este caso gracias en este caso las recompensas que vamos a conseguir aquí van a ser los ítems que vamos a necesitar para enfrentarnos o perdón para canjear en la ruleta que sí tenemos una nueva ruleta ya sabéis que a estos de Marvel les gusta muchísimo meter ruletas que por cierto cuando tengáis la skin completa de Gila skin que vamos a tardar un poquito en conseguir muchísimas gracias Alphonse por el follow en Twitch skin que vamos a poder conseguir durante el evento porque ya os digo yo que en el primer día no lo vamos a poder conseguir pues vamos a conseguir una caja de Halloween extra diariamente que esto es tan sencillo como nos vayamos por aquí porque obviamente esto os lo puedo enseñar directamente a ver si lo encuentro por aquí pa pa pam pa pa pam pa pa pam pa pa pam event sinfo aquí estaría os lo pongo ahora no os preocupéis sé que no lo estáis viendo pero bueno no os preocupéis estas cajitas gente eh 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 se va a ver mal el juego muy posiblemente se vea mal el juego pero bueno es lo de menos soy consciente de que se vea mal el juego pero simplemente para enseñaros esto como estáis viendo por aquí una vez consigamos que siempre ya sabéis que tengo el follón con la cámara una vez consigamos todas las skins de Gila tendremos un conjunto de set ¿no? tal y como estamos acostumbrados de las eventos de las skins de año nuevo o de las skins de San Valentín una vez tengamos el conjunto de set cada vez que completemos un evento de los de Halloween actuales conseguiremos una caja de estas caja en las cuales nos podemos encontrar más ítems para canjear en la tanto en la ruleta como en la tienda de exchange lo cual seguramente sea lo más común como colgantes SSR colgantes SSR y algunos otros consumibles que siempre vienen bastante bastante bien así que sin más lo podremos conseguir durante el evento y simplemente no podremos hacerlo no podremos aprovecharlo desde un primer momento aquí como veis acabamos de terminar el evento y hemos conseguido estos libritos que nos sirven para canjear en la ruleta por cierto la... como veis como habéis visto aquí solo podemos hacer este evento un total de 5 veces al día ahora si intento enfrentarme otra vez a este enemigo veréis que no me va a dejar así que sin más no podremos hacer esto de nuevo con lo cual nos olvidamos totalmente así que nos pasamos con el siguiente puntito de la actualización que es nada más y nada menos que la ruleta obviamente cuando hagamos este evento podremos conseguir esos... esos... como decirlo esos gorritos gorritos los cuales podremos canjear como moneda de la... de la ruleta que de nuevo esto es el típico también detallito que podrían perfectamente ahorrarse que podrían no hacer la verdad y que yo agradezco un montón os lo prometo o sea parece una tontería pero el hecho de que la moneda de la ruleta vaya cambiando que bueno que ahora que estamos en Halloween pues sean gorritos de Halloween que antes que fuesen unos tickets de... relacionados con X evento pues sinceramente me parece una maravilla de verdad me parece una completa maravilla y esto pues es lo de siempre ¿no? tendremos que spamear el evento diariamente y ya está tampoco os preocupéis que por cierto podéis conseguir tanto las monedas de exchange de... de la... del exchange como tal como de la ruleta en la tienda de monedas por monedas de plata por monedas de oro como siempre también estamos acostumbrados a ese tipo de contenido no es algo que os recomiende porque simplemente farmeando el evento diariamente estoy seguro de que podremos conseguir todas las recompensas pero bueno no hay que darle muchísimo más más bombo simplemente venimos aquí diariamente conseguimos las recompensas conseguimos los los gorritos y ya está no hay mucho más que hacer que por cierto en esta ruleta creo que hay más cosas que nunca y está está bastante bien está bastante jugosa tiene muy buenas recompensas no sé si en cada uno de ellos hay un total de 5 diamantes pero vamos creo que sí bueno en algunos de ellos no por ejemplo en la ronda 6 no hay... no hay diamantes pero en toda... en todo el resto de rondas gente en la 1, en la 3, en la 5 en la 2 y en la 4 tenemos 5 diamantes lo cual es una auténtica locura podemos conseguir bastantes diamantes de esta... de esta ruleta así que perfecto de verdad no sé nos dan muchas cosas estos señores de netmar para mí mis 10 os lo prometo muy contento así que voy a dejar de tirarle la ruleta porque me estoy convirtiendo en un ludopata y lo que quiero es seguir hablando de las novedades así que vamos a dejarlo por aquí luego tirar el resto de tickets que me faltan y vamos a hablar del banner banner en el cual nos estaremos enfrentando a la oportunidad de conseguir a estos personajes seasonals ya sabéis que yo soy muy fan de los personajes seasonals ¡Elaine! ¡Deja de dar vueltas! ¡Que se te ve el todo! ya sabéis que yo soy muy fan de estos personajes seasonals me gusta muchísimo tenerlos pero no creo que vaya a invertir más del multi de respeto además del multi que te dan gracias a estos tickets que conseguiremos con el login como estáis viendo en el banner pues bueno tendréis un vídeo posteriormente en el cual tiene el multi de respeto y os hable del banner de qué es lo que hay dentro del banner etcétera etcétera bueno que ya lo sabéis todos absolutamente todos así que sin más tampoco le quiero dar muchas vueltas pero bueno en sí el banner pues tiene a uno de los personajes más fuertes del juego que es Derieri que os puede venir muy bien para cualquier tipo de enfrentamiento sobre todo contra X demonios y cosas por el estilo o contra enemigos que tengáis que que guanshotear o hacerles el máximo daño posible a un único target que Derieri es uno de los mejores personajes en ese sentido y ya estaría o sea en el banner pues no recomiendo tirar en exceso pero mañana en un vídeo pues ya ya daré mi opinión en profundidad ¿no? porque siempre hay un pero siempre hay un a lo mejor a ti sí que te interesa así que lo hablaré en ese banner porque es en el en ese banner perdón en ese vídeo porque es el vídeo en el que hablaré sobre sobre tal las características del mismo y también tiraré mis propios multis en el caso de que tire alguno más así que no le demos más vueltas y nos vamos directamente con el siguiente punto que sería como tal los demonios también están en la plaza que de nuevo como os había mencionado al principio me parece de 10 que esté customizada como de Halloween no sé me parece una una completa locura y como veréis ahí al final simplemente podemos podemos ir aquí y vamos directamente a la batalla de jefe batalla de jefe en la cual nos estaremos enfrentando a los demonios caracterizados en el en Halloween ¿no? tendréis el vídeo también posteriormente el día de hoy seguramente en el cual nos enfrentamos a todos los demonios mi más sincera recomendación es que os enfrentéis al demonio del que tengáis al personaje ¿por qué digo esto? porque ahora como veréis dentro de cada demonio hay unas misiones especiales yo me he enfrentado a todos ellos para comprobar si tenían alguna mecánica distinta pero no simplemente es una skin distinta de los propios demonios que de nuevo es un detalle increíble podrían no hacerlo podrían simplemente incluso poner el gorrito aquí en la roca como estáis viendo y que el demonio fuese el mismo pero es que bueno a este lo visten de brujita a este lo visten de calabaza y al otro lo visten de demonio como tal ¿no? es un demonio vestido de demonio es una locura de verdad un detalle 10 de 10 pero bueno estos demonios ¿qué tenemos que hacer? pues obviamente enfrentarnos a ellos mi más sincera recomendación todos tenéis a guila ¿vale? todos tenéis a guila así que mi más sincera recomendación es venir al rojo ¿por qué? porque como estaréis viendo aquí en el rojo cosa que no os puedo asegurar que esto vaya a ser constantemente así supera con la guardiana guila de Halloween en el equipo son más 30 puntos esto quiere decir que vais a conseguir más puntos si lleváis a guila en el equipo solo son 30 no es que sea la gran cosa pero viene bien así que poneos a guila en el equipo y haceos diariamente este demonio rojo pero como estaréis viendo también por ahí pone que esta información de las misiones estas misiones diarias cambian cada día entonces no os puedo garantizar que guila sea la que bustea las recompensas en este demonio y no lo haga mañana en este no os lo puedo asegurar de igual manera pues fijaos simplemente en las misiones por ejemplo el gris hoy es el aim no sé si será durante todo el evento y por último el el holex es meliodas obviamente pues bueno los tres personajes del evento como tal el hecho de que nos regalen uno pues simplemente hace que tengamos que hacer el demonio el cual tengamos el personaje aparte hay una misión extra en cada uno de los demonios en el holex es que todos nuestros personajes tengan un 50% de vida o más en el gris es que todos nuestros personajes queden con vida y en el de aquí el que estáis viendo por aquí tenemos la misión extra de hacer 200.000 de daño o más con del yeri es muy sencillo o con también cualquier otro personaje yo que sé imagino que él era en free to play SR de la collab con Shingeki yo creo que es más que suficiente para acabar con con más de 200.000 de daño en un solo golpe así que nada a darle caña gente de nuevo os recomiendo farmear el rojo porque todos tendréis a Aguila pero si por lo que sea tenéis o a Elaine o a Meliodas o a los tres pues bueno decidir el que más os guste porque no hay ningún tipo de de diferencia entre ellos cuando los cuando nos enfrentemos a ellos conseguiremos las las monedas de la tienda de intercambio y aparte también un desafío extra que iremos consiguiendo durante el resto del evento que será simplemente enfrentándonos a los demonios como estáis viendo por ahí los puntos que podemos conseguir al pasarnos el evento y al conseguir las misiones extra iremos progresando en esta barrita de aquí y conseguiremos la skin de Aguila que hace Seth como tal de cabeza y de arma que el arma vamos a tardar bastante en conseguirla como estáis viendo por aquí necesitamos 1500 puntos yo el primer día he hecho 3900 eh 390 perdón y podría haber hecho 420 porque ha habido una vez que no he cumplido la misión porque sinceramente no me había fijado que había misiones especiales así que simplemente imagino que tardaremos yo que sé 4 o 5 días en conseguir todo el set y es importante conseguir todo el set por lo que os he mencionado anteriormente porque si tenemos todo el set de Aguila podremos conseguir recompensas extra en este evento en forma de cajitas lo cual viene bastante bien por otro lado relacionado también con los nuevos personajes tanto con el Meliodas Capitán con las skins de Meliodas Capitán como la de Elaine como estaréis viendo por aquí en las skins tenemos obviamente el nuevo set de Halloween que es lo que nos proporciona este Halloween este set perdón cuando tengamos todo el set lo que va a hacer es que una vez al día vamos a conseguir una piedra de despertar de 5 estrellas al superar un evento del fuerte solgres obviamente está muy bien pero sinceramente el que más me ha gustado es el set de de cómo se llama de esta niña de Elaine la que estáis viendo por aquí el set de Elaine me parece muy chulo me parece muy interesante sobre todo para early game sí que es cierto que hay muchísima gente a la que ya no le hará falta porque haya farmeado todas las afinidades de los personajes pero como estáis viendo por aquí vamos a conseguir una cerveza de vernia hasta un máximo de 5 cada día tras superar un escenario del fuerte solgres es decir tú te gastas tus 10 llaves diariamente y por esas 10 llaves si tienes a Elaine en el equipo con la skin vas a conseguir 5 cervezas de vernia extra eso se traduce en 300 de afinidad por cada una de ellas lo cual es una auténtica locura tendríamos 5 por un lado haciendo los 5 del fuerte solgres y aparte las 3 diarias de la taberna consigues 8 diarias es una auténtica locura gente de verdad prácticamente te haces la afinidad de un personaje en un día bueno en dos realmente pero bueno te haces la afinidad de un personaje en dos días lo cual es una auténtica locura sí que es cierto que a largo plazo esto es lo menos interesante porque llegará un momento en el que por norma general vayamos a tener todas las afinidades farmeadas entonces pues bueno dejará de tener en un futuro su utilidad pero no deja de estar bien la de Meliodas siempre nos vendrá bien una piedra de 5 estrellas siempre está bien ya sea para mejorar más equipamientos o para simplemente subir equipamientos para conseguir los diamantes pero bueno siempre habrá personajes que queramos equipar y siempre nos cunde subir esos equipamientos así que sin más estos serían los efectos de las skins y por último vamos a hablar de los puntos de logro del evento como estaréis viendo por aquí y ya os habréis dado cuenta muchísimos de vosotros simplemente completando el evento cuando estáis en en la pantalla principal si os vais al apartado de logros que estaba por aquí correcto en misiones si os vais al apartado de logros de tareas de desafío y vais al apartado de eventos veréis que tenemos eventos de pánico en el festival es decir eventos de Halloween esto me ha parecido bastante feo porque muy seguramente funcione de esta manera como estáis viendo por aquí pues tenemos distintas misiones que completar pues pasarte misiones del evento hacerte un equipo con solo heroínas hacerte un equipo con solo héroes y cosas por el estilo que bueno y van escalando por ejemplo aquí es pasártelo 10 veces imagino que luego aparecerá otra que es pasártelo 20 y aquí sucesivamente si estás 150 pues aparecerá otra que es pasártelo a matar a 300 iremos consiguiendo puntos de logro pero muy seguramente no vayamos a poder conseguir los 6 diamantes de este evento obviamente los puntos de logro de aquí de estas misiones nos van a venir bien para progresar en como tal los colgantes SSR pero me parece bastante feo que si no consigues a Meliodas y no consigues a Lane muy posiblemente no vayas a poder conseguir esos 6 diamantes es lo que hay de alguna forma nos tienen que hacer tirar también es cierto que nos regalan un multi así que a ver si con suerte en ese multi conseguimos a los dos a ver si hay suerte y como os mencionaba pues podemos conseguir esta misión y así conseguir esos 6 diamantes extra que bueno no es que sean la gran cosa pero joder a mi me da rabia que me dejen fuera así que sin más gente lo vamos a dejar por aquí porque creo que ya lo he comentado absolutamente todo como siempre actualización de la coin shop como cada semana tenéis dupe de Merlin que me he metido en la tienda tesoros sagrados uy perdón la costumbre en fin en la tienda de monedas dupes de Merlin que os recomiendo comprar obviamente yo ya la tengo 6 de 6 así que no lo voy a hacer de Rieri que si no la tenéis pues bueno es un personaje que a mi me mola me mola bastante podéis comprarlo sin ningún tipo de miedo comprarlo ahora que está rebajada no creo que la utilicéis muchísimo pero bueno para PvP tiene su gracia y luego dupes de King Verde que bueno no creo que nadie quiera pero pues si por lo que sea alguien le quiere subir la ultimate a King Verde cosa que a día de hoy no creo que ocurra pues bueno podéis hacerlo así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo vamos a tirar el ticket SSR que he conseguido con el Hawk Pass y como os mencionaba en el vídeo de Summons tendréis cositas tendréis cositas porque obviamente hablaremos sobre el banner y aparte probaremos ese lo probaremos como tal para hacer ese vídeo de One Shot que por cierto tendréis el de Zeldris lo antes posible vale gente que quiero de aquí que quiero de aquí que quiero de aquí ya no quiero nada que quiero que quiero King Gordo dame un King Gordo va el verde bueno no me viene mal le iré subiendo poco a poco la ulti hasta Merlin que es posible que en algún caso la acabe utilizando así que nada más espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un pedazo de like y suscríbete para no perderte ninguno y comparte el vídeo con tus amigos para que bueno esto pueda ser una familia cada vez más grande así que nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!